Este año estamos celebrando la declaratoria de 18 parques nacionales del Sistema de Parques de Colombia. Vamos a hacer un gran evento el 31 de julio en la Biblioteca Virgilio Barco. Quiero invitarlos a todos a que vengan a compartir con nosotros un caso emblemático, que es el caso del Parque Nacional Natural Chingaza, pero a que celebremos como colombianos la riqueza natural que se guarda en nuestros parques nacionales. Gracias por ver el video.